Tanto con Yorel, su padre alienígena, y con Jonathan Kent, que es su padre de la Tierra, que finalmente también son los valores que él adopta y por los cuales realiza su misión. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Estamos hablando de héroes nacidos en la misma época, con valores parecidos. Claro, Thomas Wayne y el papá terrestre, Jonathan Kent, son padres de la sociedad norteamericana, el filántropo, el buen capitalista, el que da el dinero a los pobres, y el otro es el de la moral del provincial norteamericano. Entonces son, digamos, dos caras de la misma moneda. No obstante, en los cómics, esto se ve como Superman es criado, es lo que lo aterriza en su naturaleza humana, es lo que él siempre va a regresar a su padre cuando está atribulado, va por consejos, etc. En la película, sin embargo, es algo muy curioso. Si tú te acuerdas, en la Christopher Reeves, Superman, digamos que viola un poco lo que el padre le dice que es lo que debe hacer. Es por amor a Luisa que él retrocede en el tiempo, rompe la ley porque el amor por la mujer es más fuerte que su deber hacia el padre. Entonces es curioso que estas películas son setenteras, un momento en donde ya en nuestra sociedad la ley paterna ya no es tan fuerte. O sea, nosotros ya no obedecemos tanto al padre, lo que nos dice que no debemos hacerlo. Entonces en las películas, sobre todo en la Christopher Reeves, este Superman es mucho más, no sé si se puede llamarlo rebelde, pero ya tiene la fuerza del padre y ya no es tan grande hacia él. Y pasa en las dos porque en la segunda pues también abandona su responsabilidad. Exacto, renuncia a su poder por la mujer. Por lo es lento. Y si te acuerdas, hay una escena en donde ya renunció al poder, está feliz con Luisa, y están en una estación de camiones creo tomando algo y vienen unos bullies y los zarandean, los golpean, y cuando recupera sus poderes va y se venga. ¿Qué tipo de Superman es este? Cierto, tienes la razón. Entonces este Superman es un poco más humano que héroe, entonces es totalmente comprensible, es un fenómeno de la época. Exactamente, y ahora que tocas el tema de la época, estamos hablando de los 70, comienzos de los 70, más o menos por esa época, al fin de los 60, comienzos de los 70, aparecen pues los X-Men. Quería comentar la idea, bueno, que es el artículo de Juan Carlos Ullos, pero es interesante comentar pues este, es justamente el quiebre que representa, o no quiebre sino la concepción distinta que representa el mito de los X-Men y el mito mutante de Marvel, frente pues a lo que era la Golden Age, ¿no? Claro, como hablábamos al inicio, tanto el Capitán como el Trinity de DC sostienen a la sociedad norteamericana, en cambio los X-Men son otro fenómeno, son una emergencia de aquello singular en el ser humano, o sea, los X-Men son los héroes de las minorías, los mutantes son una metáfora de los negros, de los latinos, de los homosexuales, o sea, cualquier tipo de minoría no representada en la narrativa oficial, o sea, son los mutantes en X-Men. Entonces, es fácil que nosotros como adolescentes, con nuestras propias singularidades, que no nos gusta que nuestro padre nos esté diciendo, oye, córtate el pelo, oye, esto no debes hacer, o sea, le decimos, déjame ser, ¿no? Entonces, esos son los X-Men justamente, es el Estado que quiere normalizar a estos chicos que no son como la ley demanda, y debe controlarlos. En X-Men 2 tenemos a este miembro del gobierno, Striker, Striker, exacto, que trata de regresar a los mutantes, o sea, a que sean, digamos, normales, ¿no? Quitarle la singularidad. Quitarle la singularidad, exacto, en X-Men 3 es la misma historia. Es lo que en el libro llamamos un poco la biopolítica, o sea, es controlar, cerrarlos en sus singularidades para que estén dentro de la normalización del Estado, o sea, la homogenización del Estado. Ahora, levantando justamente este conflicto con Striker, ¿tú estás siguiendo Marvel ahorita? ¿Más o menos sabes qué va? Me quedé realmente casi después de Secret Invasion, lo dejé, y bueno, ya me quedé mucho más en DC, que estoy un poco más al día. Ok, bueno, lo que está sucediendo ahorita, bueno, tú sabes perfectamente que el personaje de William Striker, que en la película es un militar, en el cómic originalmente es un religioso. Claro, de la iglesia, de los, ¿cómo se llama? Bueno, pero todo es imaginaría de Klu Klux Klan y toda la cuestión, ¿no? Exacto, es un fanático religioso que quiere eliminar a la especie mutante, y sin embargo, actualmente lo que está sucediendo, y te cuento un poco, de repente metiendo un poco de spoilers a los que no han leído todavía Avengers vs. X-Men, no es particularmente una saga muy buena que digamos, pero hay una ruptura, de repente puede tomarse por fans, por los true believers, como una falta de respeto, pero finalmente pues los X-Men se dividieron en dos facciones, una dirigida por Cíclope, otra dirigida por Wolverine, y la dirigida por Cíclope básicamente ha capturado, ha conseguido el sueño de, bueno, no logra integrarse a la sociedad, no logra que la sociedad los acepte, pero se exilian en una comunidad autosuficiente, incluso tienen a Magneto entre sus partidarios. Y este, el conflicto parte, cuando aparece de nuevo esta fuerza cósmica Fénix, tan clásica en las historias de X-Men, y llega pues a entrar a esta chica, que se supone que es la mesías mutante, la Hope, la que nació después de que desaparece la gran mayoría, después de House of M y todo esto, y comienza la lucha porque la facción de Cíclope termina convirtiéndose también en unos fanáticos religiosos, porque piensan que esto, en vez de tener la destrucción, como siempre ha sido tradicionalmente con Fénix, va a traer el renacimiento de la raza mutante, y los que están más fieles a los valores originales es la facción de Wolverine, que incluso tiene también su propia escuela para mutantes jóvenes y todo esto, de cosas bastante interesantes. ¿Te parece que de repente esto, traiciona un poco a lo que fue originalmente, te despierta algún análisis, al menos con lo ligero que te voy a contar? Bueno, sí, realmente es muy interesante, y yo creo que sigue la misma línea de que los X-Men son una especie que emerge y siempre está amenazada con su extinción. O sea, si no es el Estado que los quiere volver armas, como es el proyecto de Stryker, o es la cura mutante, que vimos en la tercera película, lo que hace la bruja Escarlata, que prácticamente los desaparece del mapa, los X-Men. O sea, siempre están al borde de la extinción. ¿Y por qué creo que es necesario que estén siempre al borde de la extinción? Porque eso los obliga a seguir continuando por su supervivencia. O sea, la supervivencia de lo singular en cada uno siempre está en peligro. Siempre estamos en peligro de que aquello que nos diferencia termine siendo homogenizado por el Estado, por la sociedad que nos dice, mira, tienes que cambiar para integrarte. Y los X-Men dicen, pero no, pues no quiero integrarme. Quiero defender esto que es mío. Y bueno, es raro que Wolverine sea aquel que quiere mantener el sueño, pero está bien. O sea, me parece una realidad muy paja. Tal vez regrese, realmente me lo has vendido bien. Pero... No, es interesante. De hecho, está interesante porque la facción esta de Wolverine está alineada también con los Vengadores que quieren, bueno, se enfrentan. Y llega un momento que es bastante curioso en el que el sueño de Javier se cumple, pero no es la manera que espera. No quiero contar más para no maldurar. Mira, Wolverine es el personaje, digamos, que nos han contado que es aquel que prácticamente ha estado siempre, no envejece, ha estado creo que desde la Guerra Civil Americana, no me parece. Bueno, la película de Wolverine, que no es muy buena, es bien chévere cuando te cuentan que él ha estado casi en todas las guerras norteamericanas. O sea, ha estado en la Guerra Civil, en la primera, en la segunda, ha estado en Vietnam, etc. O sea, él es aquel que permanece. Esto distinto, esto mutante, va a permanecer y cuando la raza humana ceda, porque en la narrativa X-Men, la raza humana es realmente la que va a desaparecer para que los homos superiores la conquisten, la hereden, mejor dicho. Entonces, Wolverine es una buena metáfora de esta diferencia que va a estar amenazada, pero por más que el ser humano representado por Striker lo trate de sostener y que se tranquilice, que no siga, igual vamos a perder la batalla. Es increíble como tenemos 50 años y bueno, en el caso de PSC tenemos más de 70 años con los mismos conflictos básicos, ¿no? Y se le sigue dando, es que son paradigmas, ¿no? Es que, claro, mira, voy a regresar a Batman acá y al final de Batman, Batman está feliz, está tomando su café con Selina y todo es chévere, pero lo bacán, bacán, es que Ciudad Gótica va a seguir necesitando del héroe. O sea, es Robin, digamos que, yo creo que es Dick Grayson, bueno, tiene algo de todos los Robin, Sí, sí, sí. Entonces, él necesita, no necesita, sino que él va a heredar el manto, ¿no? ¿Y por qué necesitamos que siga existiendo un superhéroe? Porque a pesar de todo lo bacán que dice Nolan, lo que te está diciendo es que la sociedad va a seguir siendo incompleta. O sea, la sociedad va a seguir necesitando un suplemento de la ley que la sostenga, que la haga parecer total, cosa que es imposible. ¿Por qué nosotros, como televidentes, o como espectadores, o como lectores de cómics, necesitamos estas historias? porque al momento de que cerramos el cómic o apagamos o salimos del cine, nos damos cuenta que nuestra vida es bastante socia, o sea, no tenemos estos modelos. Mira, yo analicé en la tercera, no, 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 en esta película, no, en una película brasilera que se llama Tropa de Élite, no sé si la has visto, que es bien paja. Sí, buenísima. Y más o menos es algo muy palpable en nuestra sociedad que necesitamos este tipo de personajes que complementen la ley pero que trabajan por fuera porque, vamos, la gente de Tropa de Élite no trabaja con medios éticos, o sea, sus decisiones son bastante cuestionables, ¿no? Lo mismo que un vigilante o un superhéroe. Entonces, la sociedad necesita creer en que nuestra ley, nuestro modo de vida es bastante suficiente, bastante completo, cosa que no es real, no es posible. Va a flaquear, va a haber injusticias, va a haber etcétera, un montón de cosas que nos van a demostrar que nuestra sociedad, nuestra ley, nuestro padre es bastante impotente. Y el cine superhéroe es lo que trata de mostrarte es que por un lado u otro se necesita esta emergencia de individuos para sostenerla, para hacerla más digerible. Creo que por allí se puede explicar por qué consumimos este tipo de narrativas. Claro. Ahora, quiero saber un poco de esto que hemos estado conversando y ir un poco a otro tema que se... otro personaje que se analiza en el libro que es Spiderman, pero primero quiero ir a un corte, vamos a darle un poquito de tiempo a Fiorella para que pueda meterlo y cuando ella me avise nos vamos al corte. Mira cómo estamos contra el tiempo. No, no, vamos a un comercial. Ya. Bueno, regresamos en un ratito con la segunda parte de esta entrevista y vamos a dar pues un poquito de Spiderman, ¿te parece? Ya, normal, claro. Listo, entonces regresamos un rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!